Y un día más las bolsas europeas han optado por subir, lo han hecho un 0,3% de media y el IBEX 35 termina coqueteando con la importancia y resistencia de los 8.400 puntos, en concreto ha cerrado en los 8.389 puntos. En un día en el que el Tesoro Español ha colocado todo lo que esperaba en deuda a largo plazo, lo ha hecho a menor coste y con mucho interés por parte de los inversores. Dice Nicolás Spiro de Spiro Soberen que en cuanto a España, en cuanto al sentimiento hacia España, prevalece la seguridad de que el BCE va a intervenir en caso de problemas frente a las incertidumbres de otros países como Italia. Pero sin embargo, el gran protagonista de esta sesión no ha sido ni la subasta española ni el IBEX 35, ha sido Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo ha decepcionado, dice el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, porque su discurso ha sido demasiado neutro, no porque haya mantenido los tipos como ya esperaba el mercado. Además ha dejado un mensaje que hace pensar que no habrá esa rebaja en el precio del dinero como esperaban los expertos. Draghi ha comentado que siempre piensan, estudian y reflexionan, pero nunca se comprometen a nada tan concreto como una rebaja de tipos. Campuzano lamenta que el Banco Central Europeo haya adquirido el modo Wait and See y se pregunta cuánto debe empeorar el mercado para que el BCE intervenga.